Ya no te vemos por ahí En Santiago ni en la prazuela Ya no te vemos huir Santiago y la prazuela Ya no te vemos por ahí Santiago y la prazuela Te se ha de menor huir Santiago y la prazuela Te se ha de menor huir No sé de tantas yo me lo encontré Me dio la una a mi lado y la estrella Me dio la cara del amanecer Y de su eco yo le escuché Incierto y batañado Hay mar y agua sin fuerza Mientras sonrían los árboles Quedera que deserta Y que deserta Y que deserta Ya no te vemos por ahí Ya no te vemos por ahí Santiago y la prazuela Te se ha de menor huir Santiago y la prazuela Te se ha de menor huir Su pelo como la plata Su barba como el marfil Su poema sabada rosa Y de su eco lo oí decir Ya no te vemos por ahí Ya no te vemos por ahí Santiago y la prazuela Te se ha de menor huir Santiago y la prazuela Te se ha de menor huir Ha ido a dombear cielo A ver un amigo que tiene Que me quede Hay un jardín de lube blanca Con flores de tecido pelo Vaya la sin ti Pa' que quiera la primavera Si yo lo que tengo a ti Vaya la sin ti Pa' que quiera la primavera Si yo lo que tengo a ti Hay esto 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 Hay esto